que la paz de Cristo reina en cada uno de sus corazones en este día y siempre le saluda a su amigo y hermano en la fe José Luis Parada y para nosotros es un placer grande e inmenso poder compartir una palabra que viene de parte de Dios para cada una de sus vidas aquí en su programa Buenas Nuevas esa palabra que debe ser atesorada en su mente, en su corazón y en su alma para poder llevarla a la práctica siempre en esos momentos de alegría, en esos momentos de gozo así como también en esos momentos de soledad, de angustia, de enfermedad es ahí donde ponemos siempre esta palabra de Dios aplicada a nuestras vidas y el tema de hoy lo hemos titulado Encuentro de Sanación escúcheme bien, Encuentro de Sanación y por qué Encuentro de Sanación el ser humano necesita verdaderamente poder tener un encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor con Jesucristo el Hijo del Dios Padre Todopoderoso con Jesucristo el Hijo de María Santísima con Jesucristo el que es Señor y Salvador de nuestras vidas y por qué el ser humano necesita tener ese encuentro porque somos seres humanos y aparte de ser de carne y hueso tenemos espíritu, tenemos un alma y esa parte de nuestras vidas que es espiritual es la más importante, no es otra oiga bien lo que estoy diciendo y tome nota de repente usted lo va a ver esto en las distintas plataformas de su Yapa Medios o lo va a poder abrir por Youtube, por Facebook y cuando le toque verlo, sépalo la parte más importante que el ser humano necesita cuidar se llama parte espiritual y que de repente es la que menos se cuida de repente cuidamos nuestro físico, nuestra cara que nos echamos crema, que los pies nos echamos polvos que desodorante, que loción que de repente la buena alimentación que la buena dieta, que el buen gimnasio un montón de cosas para cuidar el cuerpo físico cuénteme usted que está ahí cómo cuida usted su parte espiritual o cómo mantiene viva usted su espiritualidad y de repente podría decir hermano José o José Luis no tengo vida espiritual o de repente la mantengo a medias la parte espiritual es la más importante que el ser humano debe cuidar y que debe tener porque es el contacto entre el ser humano con nuestro creador con nuestro padre eterno Yahvé y por eso el encuentro con Cristo es importante y es fundamental y estamos hablando y le hemos titulado encuentro de sanación porque Dios porque Cristo va pasando Cristo va caminando y a veces pensamos nosotros yo busqué a Cristo y por eso me acerqué a la iglesia bendito Dios y así fue te la voy a contar nueva y tal como es el Señor lo vio a usted el Señor lo mira si usted es creación de Dios pregúntense entonces ¿quién ha buscado a quién? somos creación somos hijos somos hijas de Dios por lo tanto es Él quien toma siempre la iniciativa es Él el que cree en usted mujer varón, hombre niña, niño anciano, anciana que está ahí de repente usted está preso de su libertad de repente está postrado en una cama o de repente está en su hogar también enfermo Dios está ahí con usted ¿y por qué? porque usted es creación de Dios porque usted es un hijo de Dios porque usted es una hija de Dios y por eso son importantes los encuentros de sanación el Maestro va caminando lo voltea a ver a usted como volteó a ver este ciego que nació de nacimiento así nació ciego y lo cuestionaban sus discípulos y le preguntaban Maestro ¿quién pecó? ¿él o sus padres? se nos decíamos en el mensaje anterior haga a un lado todo eso ya deje de andar pensando que la situación que usted está viviendo es porque le hicieron mal fueron desde los brujos sus vecinos envidiosos y por eso usted está enfermo y por eso de repente usted no prospera ¿no? si usted es un y máxime y peor si usted es una mujer de Dios un varón de Dios haga a un lado eso caminamos por la gracia del Espíritu Santo de Dios entonces no podemos andar creyendo en ese tipo de situaciones que el mundo nos quiere hacer creer entonces por eso es importante el encuentro el encuentro de sanación critican señalan cuando dicen esa situación que estás pasando es porque te hicieron mal porque te hicieron brujería reprenda todo eso estamos llenos de la gracia de Dios ¿qué nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 9? todo eso que usted y yo estamos viviendo es para que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas algo grande algo maravilloso algo bello cuando usted se pregunta a veces señor ¿y por qué permite que me pasen estas cosas? porque Dios tiene el control porque la misericordia el amor el poder de Dios se va a derramar en su vida y eso va a ser algo glorioso y lo vamos a leer en el versículo 8 del capítulo 9 perdón del Evangelio según San Juan el evangelista del amor aquel que recostaba se recostaba en el pecho de Cristo aquel que estuvo al pie de la cruz con María su madre puro amor y dice la palabra Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 8 que reza así sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían ¿no es este el que estaba aquí y pedía limosna? unos decían es él otros en cambio no es uno que se le parece pero él afirmaba sí soy yo le preguntaron ¿cómo es que ahora puedes ver? contestó ese hombre al que llaman Jesús hizo barro me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé fui me lavé y veo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús oiga que maravilloso ¿de qué estamos hablando? encuentro de sanación y cuando usted es una persona que ha recibido esa sanación esa gracia de Dios porque su fe es grande porque usted ha creído en el Señor porque usted está creyendo en el Señor y porque siempre debe creer en el Señor Jesucristo debe creer en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo y esa fe lo va a hacer a usted que usted pueda ser sanado que usted pueda ser liberado que usted pueda tener paz en su corazón en su mente en su alma en su familia en su trabajo en su comunidad laical en la sociedad pueda estar en paz con todo mundo ¿cómo se llama eso? tener vida espiritual a través de tener un encuentro con el Maestro usted tiene un encuentro con el Maestro como lo tuvo este ciego y va a tener encuentro de sanación su vida va a ser sanada ese corazón va a ser capaz de perdonar ese corazón va a ser capaz de amar ese corazón va a ser capaz de hacer a un lado todo aquello que no lo edifica no le va a permitir que haya división que haya pelea que haya contienda con otras personas y máxime si son hermanos en la fe y máxime si son familia si somos compañeros de trabajo nada que ver y mire lo que pasa dice la palabra sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna se decían entre sí y no es este el que se sentaba aquí a pedir limosna oiga bien quienes dice sus vecinos quienes son los vecinos los más allegados los que están más cerca de nosotros van a empezar a cuestionarnos van a empezar a interrogarse entre ellos y no es este el que pedía limosna oígame bien sus vecinos le decían no es este el que caminaba pidiendo limosna aquí y decían entre ellos imagínense y así es esto es algo lo dice la palabra y aplíquelo literal y así es en la actualidad así es no no es este es uno que se le parece él era cuando la persona tiene un encuentro de sanación con jesucristo a través de la gracia del espíritu santo y el todopoderoso ya ve hace su obra la gente lo va a notar la gente va a notar que usted es una persona alegre porque antes era una persona frustrada era una persona súper enojada colerienta que sólo con ira hablaba que sólo con ira respondía que tiraba miradas de odio de repente que tiraba flechas y ya después lo miran que es una persona campechana que saluda que voltea a ver con cariño que tiende la mano que da un abrazo que en su rostro hay alegría que anda un rostro radiante porque ha tenido un encuentro con Cristo porque su vida espiritual ha cambiado porque está dando testimonio de la obra que ha hecho Cristo en su vida algo lindo algo maravilloso a través de qué de tener un encuentro con Jesucristo encuentro de sanación este hombre fue sanado de la vista y al ser sanado de la vista empezó a ser víctima de la crítica no es este no se le parece y tenemos que tener el valor de poder decirlo como lo hizo este hombre que decía la gente no no es él es uno que se le parece oiga bien lo que decía pero él afirmó él afirmaba no soy yo aquel que era ciego así ese soy yo aquel que pedía limona no me parezco a nadie soy yo eso mismo tenemos que hacer nosotros decir soy yo aquel el que el señor sanó de aquella enfermedad que tenía si usted es una hermana mujer que de repente ha sido sanada de cáncer y que yo conozco muchas de nuestra comunidad laical de la parroquia Santos Arcángeles de la comunidad San Miguel que dan testimonio lo decía la hermana Laura el otro día más de 30 años de haber sido sanada del cáncer de mama y bendito Dios porque es Cristo quien hace la obra y así debemos actuar si soy yo aquella persona que he sido sanada por la gracia del Señor por la obra del Espíritu Santo por mi fe por haber tenido un encuentro con él por hacer que mi vida espiritual crezca y no dejar solamente que mi vida emocional me limite a poder ser mejor ser humano oiga bien lo que le estoy diciendo es a través de la gracia del Espíritu Santo que usted y yo vamos a dar ese testimonio que dijo este ciego cuando miraba oiga bien era ciego y ahora mira si soy yo el que pedía limosna minimizado y así va a pasar en su vida cuando usted tiene ese cambio esa conversión esa gracia cuando recibe esa sanación van a venir los señalamientos hacia su vida no les haga caso alce su pecho alce su voz en alegría en gozo en oración en agradecimiento al Padre Eterno que ha hecho la obra en su vida porque ha tenido un encuentro y ese encuentro le ha traído sanación a usted que es un ser humano que es una creación de Dios que es un hijo de Dios y va a ser señalado y si dígales que es usted que era aquella persona que era amargada que era frustrada que solo llorando pasaba que solo quejándose y ahora porque ha recibido la gracia de Dios ha tenido un encuentro de sanación usted es una persona que ya no se queja sino que alaba a Dios que se alegra que se goce en la presencia y comparte con todos eso es lo que hay que hacer dice la palabra el hombre afirmó si soy yo y van a seguir los cuestionamientos van a seguir más nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos dar ese testimonio y si usted todavía no se ha acercado a Jesús lo invitamos a que tenga ese encuentro personal con Cristo vamos a la pausa ya regresamos Música 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 Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas Un tema que viene de parte de Dios para cada una de sus vidas Porque es palabra de Dios, es una palabra que es viva, es palabra que es eficaz Y le hemos titulado Encuentro de Sanación Para que nuestra vida espiritual se mantenga firme Para que nuestra vida espiritual crezca Y si no tenemos vida espiritual, que la empecemos a tener Y ustedes me podrán decir, hermano, ¿y cómo hago para tener un encuentro con Cristo? Bueno, acérquese a su parroquia Pregunte por los distintos movimientos de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo Que son movimientos ricos en conocimiento, ricos en espiritualidad Acérquese, sea abierto, pregunte quiénes son los coordinadores de cada comunidad laical Del neocatecumenado, de la renovación carismática, de la Legión de María De los delegados de la Palabra, de Juan XXIII, de las comunidades de base Tantos movimientos que tenemos, cursillos de cristiandad Tantas escuelas de formación que tenemos laicales en cada parroquia Acérquese, sea un cristiano católico auténtico, practicante De su fe No nos volvamos míseros ni miseros ¿Por qué míseros y miseros? Míseros de miseria y miseros que solo vamos a misa Pero no practicamos nuestra fe, no vivimos nuestro cristianismo Como cristianos católicos que somos, eso somos Repito, somos cristianos católicos Somos cristianos católicos Que predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio de Cristo Que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Y que le rendimos un culto de veneración y respeto A la Virgen María Santísima, a los santos y a los ángeles Bendito y alabado sea Jesucristo Porque también damos una pequeña catequesis A aquellas personas que van a ver esta transmisión Entonces, encuentro de sanación Aquel hombre afirmaba, sí, soy yo Y lo seguían cuestionando ¿Cómo es que ahora puede ver? Mire la pregunta que le hacen Y se la van a hacer a usted Cuando usted empiece a caminar en el Señor Empiece a tener una vida espiritual plena Le van a preguntar Lo dice el versículo 8 del capítulo 9 Perdón, lo dice el versículo 9 del capítulo 9 del Evangelio según San Juan ¿Cómo es que ahora puedes ver? Y empiezan las críticas Vienen los compañeros del trabajo Y no eras gran bólo vos No eras gran pícaro No eras gran fumador ¿Cómo es que ahora no lo sos? Y no eras gran comelón Que te comías tres platos en cada tiempo ¿Cómo es que ahora ya no lo sos? Y no eras un gran chabacán No eras un gran criticador No eras un gran chismoso ¿Y cómo es que ahora no lo sos? Y así nos va a pasar Y así nos ha pasado ¿Y qué respuesta vamos a dar nosotros? Oiga bien la respuesta que tenemos que dar nosotros Aquí está la respuesta Literal Contestó Ese hombre al que llaman Jesús Hizo barro Me lo aplicó los ojos Y me dijo que me fuera a lavar A la piscina de Siloé Mire que maravilloso La referencia que está dando este hombre Que era ciego de nacimiento Contesta Ese hombre al que llaman Jesús ¿A quién menciona? Al hijo de Dios Al maestro Al hijo de José el carpintero Dice El hombre al que llaman Jesús ¿Qué quiere decir Jesús? Sinónimo de salvación De alegría De gozo De entusiasmo A su vida espiritual Ese hombre al que llaman Jesús Para que usted pueda hablar de alguien De una persona Solo se ocupa una cosa Y usted se encuentre con él Usted no puede hablar de un desconocido Para que usted hable de una persona Y de referencias Es porque lo conoce Y porque ha tenido un encuentro con él Él Tuvo un encuentro con Jesucristo ¿Y cómo le dice que le llaman? ¿O que se llama? Al que le llaman Jesús Dice Oiga bien Tuvo un encuentro con Jesús Él Que caminaba pidiendo Que no miraba Que era humillación Para muchas personas Que de repente era hasta humillado Que era visto de menos El Señor lo vio Se le acercó Oiga bien El Señor lo mira Y se acerca Lo mismo está haciendo con usted A través de la palabra El Señor quiere acercarse a su vida Le dice que usted Que está ahí viendo Y escuchando este mensaje Es una persona importante Y valiosa para Dios Y usted es una persona Amada por Dios Que Dios tiene la vista Está puesta en usted Porque usted es creación de Dios Porque usted es una hija de Dios Porque usted es un hijo de Dios Porque Él quiere Encontrarse con usted Porque Él quiere Que a través de ese encuentro Usted tenga sanación Mira que lindo Y lo puede leer En el libro del profeta Isaías En el capítulo 43 Versos del 1 al 5 Anote ahí Si tiene su Biblia O puede volver O darle para atrás Retroceder Cuando lo mire En las distintas plataformas De su Yapa Medio Isaías capítulo 43 Versículos del 1 al 5 Y usted es una persona Amada por Dios El Señor tiene la mirada Puesta en usted Y este hombre contesta El que le llaman Jesús Y empieza a dar testimonio De lo que el Señor Ha hecho en su vida Que dice Hizo barro Me lo aplicó en los ojos Y me dijo Que fuera a lavarme A la piscina de Siloel Este hombre Cuenta Lo que Dios Ha hecho en su vida Yo le pregunto a usted Y usted me puede decir Yo no he tenido Un encuentro con el Señor Y yo le voy a aclarar Este punto Tal vez no lo ha tenido O de repente Hay personas que si lo han tenido Y bendito Dios Pero el Señor Ha hecho cosas en su vida Y usted lo sabe Usted lo sabe Mi hermano y mi hermano Que Dios ha obrado En su vida Y cosas grandes Y maravillosas Y debe dar Ese testimonio Este hombre empieza a decir Hizo barro Me lo aplicó a los ojos Y me dijo Que me fuera a lavar A la piscina de Siloel Le da indicaciones De lo que hay que hacer La palabra Que es palabra de Dios Que es palabra del Señor El Santo Evangelio Según San Juan Nos da las indicaciones Que nosotros debemos seguir Para poder ser mejores seres humanos Para poder ser cristianos Católicos auténticos No solamente de misa De domingo Pero el lunes Que nos toca ir a trabajar Nos portamos como Como déspotas Como desconocidos Con indiferencia Hacia los compañeros Y máximo Si tenemos un cargo De alto nivel Es ahí Donde hemos de dar testimonio Como lo dijo este hombre Ese hombre al que llaman Jesús Es el que me ha convertido A ser un buen ser humano A ser un buen jefe Un buen compañero de trabajo Un buen padre Un buen hijo Un buen vecino Un buen hermano en la fe Eso estamos llamados Nosotros a hacer ¿Por qué? Porque hemos tenido Un encuentro con el Maestro Y nuestra vida espiritual Que debemos de cuidarla Nos hace ser otras personas Y vamos a ser cuestionados Como le preguntaron al ciego ¿Cómo es que ahora puedes ver? ¿Cómo es que ahora puedes venirme A hablar de Dios? ¿Y quién sos vos? ¿No te acordás lo que eras antes? Y le van a sacar en cara A lo que usted era antes Gran parrandera Gran parrandero Gran mujeriego Gran mujer que tiene Un montón de hombres Y le empiezan a sacar Todos los trapitos al sol Como dicen en nuestro Agor popular Ánimo Siga adelante Ya dio un gran paso Tener un encuentro con Jesús Al que llaman Jesús El Mesías El Hijo de Dios El esperado El que va a traer sanidad A su vida El que va a traer paz A su familia El que va a traer Esa fuerza de lo alto Para que usted sea un buen padre Una buena madre Que cuando llegue de trabajar Lo que haga es abrazar A su esposa Abrazar a sus hijos Darles un abrazo Un beso Y poder decirles Hijo los amo No solo irse entortar En el mueble Y prender el televisor Y empezar a repartir dinero Y que lo sirvan Es dar amor Lo vamos a hacer ahora De la manera distinta Porque hemos tenido Un encuentro con el Señor Porque nuestra vida espiritual Es distinta Porque estamos dando testimonio Verdaderamente Que el Señor vive en nosotros Y nos dejamos guiar Por su palabra Me aplicó lodo Oiga bien En los ojos Y me dijo Que fuera a la piscina De Siloé a lavarme Otro detalle Otro punto de este hombre Obediencia Oígame bien Obediencia Que le dijo Ve a lavarte Y dice Él en su testimonio Que está aquí En el Evangelio Según San Juan Fui Me lavé Y veo Oiga bien Caminé Hice caso Fui obediente Y el milagro Se dio en mi vida Oígame bien Que maravilloso Que testimonio Más grande Da este hombre Aplíquelo a su vida Mi hermana Mi hermano Amiga y amigo Que nos ve Y nos escucha Dejarnos guiar Por el Señor Empezar a caminar En presencia de Dios Cuando usted y yo Caminamos en presencia De Dios Y hacemos Lo que Él nos dice En obediencia Vamos a ver Su mano poderosa Actuando en nuestra vida Y a los que somos padres Que Dios nos ha dado Esa gran bendición La vamos a ver Reflejada en nuestros hijos Que lindo Que lindo Que grande Tengan su vida espiritual Plena y activa Es la que nos tiene Es la que nos tiene hoy aquí Es que no tenemos Nada que hacer Tenemos muchos quehaceres Mas la vida espiritual Es la que nos llama A poder caminar Delante de la presencia De Dios Y dar ese testimonio Que dijo el hombre Fui Me lavé Y veo Caminó Obedeció Y miró La gracia de Dios En su vida Que es lo que queremos todos Ver la gracia de Dios A veces queremos El milagro de Dios En nuestras vidas Pero no queremos Servir a Dios No queremos Agradar a Dios Esperamos la bendición De Dios Pero no nos estamos Acercando a Dios Como vamos a recibir eso Si no estamos cerca Del maestro Como lo vamos a lograr Si no hemos tenido Un encuentro Como lo vamos a lograr Si no queremos Que nuestra vida espiritual Empiece a nacer O crees que en nuestras vidas Que es muy importante Repito que la tengamos Para poder tener Esos encuentros De sanación Y le siguen preguntando Y le preguntaron ¿Dónde está él? Y mire la respuesta que da No lo sé Oígame bien No lo sé Lo vamos a aplicar A nuestras vidas Cuando usted le pregunte ¿Dónde está el maestro? El Señor Que te ha salvado Que te ha sanado Está en mi corazón Está en el prójimo En mi hermana En mi hermano En mi amiga En mi amigo En mi familia Ahí está el Señor A veces la gente Se pregunta Y yo comprendo mucho Aquellas hermanas O aquellas personas Que de repente Dicen No creer en Dios Y se empiezan a cuestionar Y dicen Si Dios existiera No existiera el hambre La guerra Y empiezan Tarará tarará El cuento que todo el mundo Ya sabe La respuesta es Usted y yo Como cristianos católicos Activos Los practicantes Estamos llamados A ser Y somos Las manos de Dios Somos los ojos de Dios Somos los pies de Dios Nosotros caminamos Nosotros apoyamos Nosotros nos damos Y damos Compartimos con el más necesitado Para que aquellas personas Que no creen Vean Que verdaderamente Usted y yo Tenemos vida espiritual Y creemos en un Cristo vivo Poderoso y resucitado Claro que sabemos Donde está el maestro Está en cada uno De nuestros corazones En cada una de nuestras vidas En el más necesitado Que dice el otro evangelio Cuando estuve preso Y me fuiste a ver El evangelio según San Mateo Cuando estuve enfermo Y me visitaste Cuando estaba con hambre Y me diste de comer Cuando tenía frío Y me abrigaste Eso es servir a Cristo Ese es el Cristo Y usted es otro Cristo Y por eso nos llamamos cristianos Porque vemos A Dios Nuestro Padre Eterno Al Hijo Y el Espíritu Santo En los demás En el prójimo Y por eso es importante Que nosotros Tengamos vida espiritual Para poder recibir Ese encuentro de sanación En nuestras vidas Y poder ser mejores seres humanos Y poder ser practicantes Verdaderamente De un cristianismo A plenitud Dentro de su iglesia católica Damos gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!